pero pasemos ahora a el tema de la semana y es que no puede haber una semana sin que hablemos de telegram o whatsapp y aquí estamos hablando aquí en el tema de hoy vamos a hablar un poco más de la continuación de lo que hablamos hace ya un tiempo y es que supuestamente telegram está trabajando en un plan de suscripción para que entonces tengas acceso a funciones exclusivas como por ejemplo más reacciones de emojis emojis exclusivos y mucho más y eso parece que se ha confirmado de o ayudado a ofrecer más confirmación y es que entonces aquí podemos ver la para personas que están viendo el programa en vivo aquí en youtube es que entonces cuando tú descargas por primera vez telegram tú recibes un mensaje que dice telegram es gratis para siempre no hay anuncios sin cuotas de suscripción o sea que como tú descargas por primera vez telegram te da ese anuncio de que esto es un servicio completamente gratis no hay anuncios nunca habrá una suscripción y eso parece que está llegando al final porque entonces se ha encontrado un nuevo mensaje en versiones betas de este servicio de telegram que entonces sugieren que ahora telegram no te va a decir que es gratis ni que tiene un servicio de suscripción sino que te va a decir que telegram ofrece acceso almacenamiento ilimitado para tus mensajes y contenido multimedia que tú crees alberto este es el final de que telegram sea 100% gratis si eso es cierto yo diría que sí y los atractivos que tiene telegram los estaría perdiendo pero pues que alguien tiene que pagar por ese servicio eso no puede ser gratis claro entiende dónde está dónde está toda esa data almacenada si yo lo comparo un poco no no adelante adelante yo lo comparo un poco con discord discord un servicio gratis puedes acceder a prácticamente todas las funciones con el plan gratuito sin pagar ni un solo centavo pero aquellas personas que quieren sacarle más provecho y tener acceso a otras funciones pues entonces está la oferta de disco en nitro que sería este sistema de suscripción que puede que te da otras funciones también como ayudar también a creadores de contenido o servidores específicos que tú quieras darle ese 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 apoyo pagan a través de esta suscripción así que yo creo que telegram va a seguir un modelo muy similar al de disco en el sentido que te estará dando acceso a funciones diferentes o exclusivas pagando una suscripción pero el plan gratuito como quiera seguirá existiendo va a ser bastante útil o sumamente útil o igual de útil que hoy pero aquellas personas que quieran más de su servicio de este servicio de telegram pues entonces podrían pagar este plan de suscripción y beneficiarse con lo que ofrezca este plan de suscripción que por el momento cuando se filtró inicialmente cuando hicimos ese vídeo ya hace ya yo creo que varias semanas atrás pues era simplemente algunos emojis exclusivo y que podías entonces tener acceso a más reacciones animadas para ciertos mensajes pero seguramente es probable que estemos viendo quizás otras funciones específicas no sé si tú tienes alguna función que te gustaría ver extra pagando una suscripción al ver todo sin o no te interesa tú nunca pagarías por una suscripción de telegram que tú crees no no lo uso tanto como va como para pagar así si empieza o sea si las funciones que tiene la las ponen de pago no las pagarías buscaría otra forma de siempre han habido la forma este de cómo de cómo hacer lo que hace telegram lo que pasa es que telegram te da la ventaja de que todo está ahí ya puedes enviar archivos y fotos de buena calidad tiene mejores grupos tiene los que son los canales tiene ya hay tanto que tiene la aplicación que adentro está todo en uno se puede hacer muchas cosas ahí si ellos empezarán a cobrar pues básicamente tendría que es como que subdividirte por por aplicaciones y ok esto lo hago acá los archivos los envíos por google drive o por por one drive o sea me entiendes si no sin duda alguna sin duda alguna así que vamos a ver qué va a pasar yo soy igual que tú alberto y yo no pago por el disco nitro no pagaría por telegram premium o lo que sea que se llame no no soy una persona tan usuario avanzada de este servicio me gusta lo que hace considero que es años luz mejor que whatsapp pero pues tendremos a esperar a ver qué exactamente estará pasando esto ha sido un poco bastante lento me imagino que la compañía lo estará haciendo con mucho cuidado porque pues obviamente esto es bastante que hacer con cuidado para que entonces no haya mucho molestia por parte de los usuarios pero como tú bien dijiste alberto hay que crear hay que tener alguna forma para que entonces este servicio pueda subsistir porque no puede vivir de la nada del aire tiene que tener algún incremento en algunos ingresos para poder costear todo este servicio y más cuando la competencia es tan fuerte como por ejemplo whatsapp que tiene una compañía detrás gigantesca como la es meta así que pues telegram es como quien dice david y goliado o sea telegram es el pequeño que tiene que competir con este este gigante que es whatsapp y messenger también si podemos decirlo de esa manera así que vamos a ver qué va a pasar y esperemos que este gran pueda seguir existiendo y que no desaparezca porque sin duda alguna es una aplicación que me gusta mucho y pues quisiera tener quisiera seguir utilizando la palabra para no perder una aplicación que considero que es excelente tanto visualmente como muy buena en funcionalidad pero